Ya abren las compuertas y están en carrera, Cántaro, Pippo Nova luchan los primeros 150 metros, Pippo Nova a la delantera se despega con 3, 4 cuerpos, Cántaro al segundo, a 4, son de goma al tercero, a 1 en el cuarto lugar, está despachado último, a unos 5 cuerpos se ha quedado Don Paco, sigue Pippo Nova dominando por 4 cuerpos cuando van al poste de los 900, Cántaro al segundo lugar, a 4 cuerpos luchan el tercero, son de goma que despega medio cuerpo sobre despachado, en los 700 metros finales, Pippo Nova a 4 cuerpos en la delantera, así pasa el poste de los 600, Cántaro en el segundo lugar a 3 cuerpos, son de goma en el tercero, faltando 500 para el final, Pippo Nova, 2 cuerpos y medio al frente, Cántaro adelanta afuera, seguido, a solo cuerpo y medio de son de goma, en el cuarto, a 3 cuerpos se coloca Don Paco, entrando ya en plena recta final, Pippo Nova medio cuerpo al frente, Cántaro, ataca afuera, más afuera, lo hace son de goma, aquí en los 100 metros finales están emparejando, Cántaro adentro, afuera son de goma, Cántaro al pico al frente, ataca son de goma, están llegando a la meta y creo que son de goma, ha dado con Cántaro en el último salto para imponerse en este tercer evento. Cántaro.